Y por el lado de Olimpo querrán acertar en el arco y generar por lo menos en los números un 1 a 0 en la condición de visitante en el oeste de Gran Buenos Aires Olimpo juega el viernes 15-30 ante Deportivo Borón una de las tres finales que le quedan para mantener la categoría si gana dos partidos, lo repasamos el lunes no depende de nadie y se salva en minutos nada más el equipo va a partir para la ciudad de Buenos Aires donde va a guardar este partido ante el Gallito Manduel de Guiriondo llegó para ser titular ha jugado todos los partidos el volante que vino de unión para esta segunda etapa de la BN y es clave en la mitad de la cancha ahora sobre este partido, sobre lo que dejó la victoria con Chacarita y sobre un plantel que encarga la realidad de otra manera El hecho de que se den los resultados afirma lo que veníamos haciendo por ahí nos estaba pasando en partidos que generábamos muchas situaciones de goles y nos estaba costando mucho convertir por suerte ahora cambió la situación porque ganamos dos partidos consecutivos nos dio mucho aire, también se dio que los rivales perdieron sus partidos entonces dio a que nos acerquemos y ahora bueno, estamos a un paso sabemos que dependemos de nosotros, siempre lo supimos así que ahora ojalá nos vaya bien en el próximo partido ¿Cómo aislarse de la calculadora sabiendo que hay un montón de variables posibles más allá de depender de sí mismo? Bueno, sí, la verdad que uno hace los cálculos por ahí si pierde aquel y nosotros empatamos pero tenemos que tratar de concentrarnos nosotros porque nosotros, si a nosotros nos va bien estos tres partidos que quedan ya no dependemos de nadie No se pudo ni festejar mucho más de lo que fue el pospartido el triunfo contra Chacarita porque ya el viernes tienen que volver a jugar una semana cortísima que puede ser un beneficio a la hora del canal del partido Sí, sí puede ser un beneficio porque uno aprovecha el envión anímico y ellos jugaron en Puerto Madryn y tuvieron que viajar pero eso después hay que saber que también Morón se está jugando la permanencia están peleando con Quilmes, con los Andes entonces ellos también necesitan los puntos y van a salir a con todo como nosotros lo hacemos acá de local y también de visitante pero ellos también están necesitados de puntos así que va a ser un partido duro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!